El gobierno de Michoacán confirmó que la entidad opera una red de pedofilia descubierta por hackers en el internet, por lo que se ha iniciado las investigaciones correspondientes. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa dijo que se trabaja en coordinación con la policía cibernética para investigar a fondo sobre este ilícito. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvieron el segundo lugar mundial en el concurso en el área de Ciencias de la Computación Interacción Humano-Computadora que se realizó en Costa Rica del 5 y 6 de diciembre con una aplicación que indica rutas y tiempos de transporte público. Los legisladores del PRI y del PAN, que en próximas horas votarán a favor de la reforma energética, serán los más grandes traidores a la patria y a todos ellos se les cobrará seguramente la factura de su sufragio contra los mexicanos, afirmó el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Baez Ceja. Denuncian trabajadores del Poder Judicial de Michoacán, violación a sus derechos humanos y laborales, señalan que por la falta de la capacitación han sido despedidos decenas de empleados cuando la institución les otorga el derecho a profesionalizarse. Fernando Javier Gámez Piñón, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, denunció también disparidad de salarios. Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en el número de incendios y décimo primero en la superficie sinestrada, por ello Jaime Rodríguez López, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, hizo un llamado a las 2.800 comunidades michoacanas para que conforme brigadas contra incendios y tal la clandestina. Ante la temporada invernal y el clima de frío, la Dirección de Protección Civil del Estado recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, así como abrigar a niños y a personas adultas, asimismo cuidar de no introducir anafres en el interior de las viviendas por la producción de monóxido de carbono, que es tóxico para el ser humano, además de no dejar calentadores prendidos por la noche. Este martes se esperan condiciones atmosféricas poco variables en Michoacán, con la ligera afectación de un canal de baja presión, en la cual interactúa con la corriente de vientos máximos de altura y el flujo de aire marítimo tropical, con moderado contenido de humedad procedente principalmente del océano pacífico. Por otro lado, el sistema frontal número 17 será reforzado por la nueva masa de aire frío y se extenderá desde el oriente de Estados Unidos hasta el norte y noreste del país.